La Olimpiada Municipal Zamora 2013 ha sido un rotundo éxito luego de que todas las disciplinas deportivas han sido concurridas tanto por los deportistas participantes como por las personas que se han dado cita para presenciar los eventos. Hasta el momento llevamos entregadas 3.614 medallas y hasta el momento van 11.200 atletas en las distintas disciplinas, nos faltan por culminar ya están las finales 10 disciplinas y esperamos llegar a más de 13.000 competidores de las 27 disciplinas. Cabe destacar que hubo competidores de Puebla, Guanajuato, Jalisco y de diferentes entidades de Michoacán rompiendo así todas las expectativas, además de que ahora los internos del Centro de Readaptación Social a Adultos Mayores y Niños Tenistas se sumaron a las disciplinas participantes. Ya el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde se hace la última zona ya de la competencia que viene siendo las porristas, con eso vamos a cerrar y al finalizar hacemos una clausura simbólica, pequeña pero con mucho sentimiento, con mucho vibra por lo que llevamos a cabo 17 días de deporte y de vibrar aquí en Zamora con esta Olimpiada Municipal. Desde Zamora para SM Deportes reportó Pablo Torres.